Está en Barcelona Luis García Jambrina, él es el autor de La Corte de los Engaños, un libro que nos transporta a otras épocas, épocas convulsas, como bueno, lo vienen a ser todas alrededor de las Cortes. Estamos con Luis. Luis, es cierto que La Corte de los Engaños es un título que serviría para casi cualquier época de la historia de España. Vale, para todas las épocas, todas las Cortes, pero especialmente para la de los Reyes Católicos. Si hay una época convulsa y complicada, yo creo que es esa. Hay que le cuadre perfectamente el título. Dice el subtítulo, ¿Quién quiso matar al rey Fernando el Católico y quién no tendría motivos para hacerlo? Por lo visto era un rey que tenía bastantes enemigos. Sí, se creó muchos enemigos políticos en la guerra y también yo creo que como resultado de una de sus aficiones, que eran las mujeres, de modo que había mucha gente que lo quería mal o al menos no lo quería bien. Esta historia la sitúas en una época convulsa y Barcelona es uno de los puntos protagonistas. Sí, yo creo que la mitad de la novela o más transcurre en Barcelona, que es donde se cierra ese año de 1492 y donde tiene lugar el famoso atentado. Es el 1492, un año históricamente hablando muy interesante, pasan muchísimas cosas clave, quizá esta no era muy conocida. Es el año, el año crucial. Cosas buenas o malas, eso ya para bien o para mal, eso ya depende de cada uno. De ahí que este acontecimiento en el que se centra la novela haya quedado un poco eclipsado y no se sepa mucho de él, a mí me parecía que era interesante porque podía haber cambiado el rumbo de la historia de España y de Europa y del mundo conocido entonces. Es cierto que muchos reyes han sufrido intentos de asesinato, intentos de quitarlos del medio, y con lo que eso supone para un país cambiar totalmente el curso de la historia. En este caso casi casi sucede. En la Edad Media era muy frecuente, estamos en una época que todavía tiene un pie en la Edad Media, de modo que era hasta cierto punto natural que hubiera esos intentos. En este caso efectivamente sobrevive, pero el hecho de que sobreviva tiene también su interés, porque yo creo que la reina Isabel, que era la más astuta de los dos, supo sacar rendimiento político a ese fracaso de la intentona de asesinato. ¿Es un intento de asesinato que tiene lugar en Barcelona? Sí, en el Palacio Real, en las escalinatas, se llama ahora la Plaza del Rey, cuando el Rey salía del Salón del Tinel de impartir justicia, eran las dos o era el mediodía, y salió pidiendo su caballo porque quería ir a cabalgar y oxigenarse un poco, y ahí es donde tuvo lugar el intento de magnicidio. El agresor salió de la capilla de Santa Águeda, que está contigo al palacio, y justo en el momento que el Rey iba a bajar las escaleras, con una espada corta, pero de filo muy penetrante, intentó cortarle la cabeza. Con tan buena fortuna para el Rey, que lo pilló en el momento de bajar las escaleras, y además el filo fue a dar en un collar de gruesos eslabones que llevaba el Rey, que era el collar del Toysón de Oro, y eso es lo que le salvó la vida, aunque le partió la clavícula. Todo esto sucede en una Barcelona que tú, ¿cómo la encuentras? Es decir, ¿cómo nos la presentas en el libro? Es una ciudad fascinante, aunque no está en su mejor momento. Está justamente en un momento de cierta decadencia, ha perdido poder económico, pero es una ciudad muy interesante, porque está uno de los escenarios, la antigua judería, el col, donde estuvo el barrio judío, el barrio gótico, y sobre todo el puerto, que es donde sucede alguna de las escenas de la novela, y Montjuic, donde antaño estuvo el cementerio de los judíos, que hoy es un espacio ya ocupado, pero allí estuvo el cementerio judío y también es otro de los escenarios de la novela. Yo me he documentado mucho para esta parte de la novela, por fortuna Barcelona es una ciudad muy estudiada, donde existe mucha iconografía, muchos planos, muchos cuadros, y bueno, eso me ha permitido reconstruir la ciudad tal y como era en ese momento. Te la has paseado, me imagino, también, nuestra ciudad, ¿no? Me la he paseado para que el lector, cuando lea la novela, tenga también esa impresión de estar paseando por esas calles y esos lugares, ¿no? Era una ciudad muy viva, muy animada, y además, como consecuencia del atentado, pues fueron momentos de mucha tensión, ¿no?, en la ciudad. Y luego hay otro momento culminante, además del intento de asesinato, que es el castigo que sufrió el agresor. Fue detenido, juzgado y se le condenó a muerte, pero antes de morir se le condenó a que le amputaran todos sus miembros a lo largo de un recorrido por las calles de Barcelona. Un hecho y un suceso que me imagino que en su momento causaría consternación a la población, ¿no? Mucho, y además la reina hábilmente hizo que se implicara la propia ciudad, el pueblo de Barcelona, en los hechos, ¿no?, y que también participaran de alguna manera en esa ejecución. Al final, ya con los despojos del pobre reo, pues se los entregaron al pueblo para que los apedreara y los quemara, ¿no? Un poco como diciendo, este señor no tiene nada que ver con Barcelona, ¿no? Es por tanto, me imagino, una persona que decide enfrentarse al rey y acabar con él. El hecho de que suceda en Barcelona tiene algo que ver quizá con el momento histórico que viven. ¿Es una simple casualidad? No, lo malo es que históricamente solo se sabe la participación, solo se conoce la participación del agresor, que era un payés de 60 años que tenía fama de loco y efectivamente en los interrogatorios él decía que oía voces del Espíritu Santo que lo animaban a que cometiera ese asesinato y sustituyera al rey en el trono. Pero evidentemente ahí tuvo que haber algo más. Él fue la mano ejecutora pero tuvo que haber autores intelectuales como se les llama hoy del hecho y es un poco lo que yo planteo en la novela, ¿no? ¿Qué pudo haber detrás de ese intento de magnicidio? Y sin duda hubo una conjura de carácter político en la que hubo diferentes intereses porque los reyes y concretamente el rey Fernando tenía muchos enemigos y sobre todo aquí en Barcelona, ¿no? Su política generó mucho descontento, había una parte de la nobleza que estaba contra el rey porque el rey quería acabar con sus privilegios, con sus usos y costumbres y bueno, en fin, la conquista de Granada también generó animadversión entre la población morisca y árabe, los judíos y conversos ya no digamos, fue el año del decreto de expulsión, bueno, y muchas otras personas que se la tenían jurada por un o otro motivo político o personal. De ahí que, bueno, y todo eso converge en Barcelona en ese momento que ya era una ciudad que estaba llena de conflictos entre diferentes sectores de la población. Veo que nuestra ciudad no ha tenido un día tranquilo, ¿no? Es decir, estamos ahora viviendo una época políticamente muy convulsa pero es que no es la primera vez que sucede que Barcelona está, como nosotros decimos los catalanes en el Rubel de Alou, ¿verdad? De acontecimientos importantísimos, ¿no? Es protagonista el rey, ese loco que intenta matarlo pero hay también tres mujeres. Sí, yo creo que lo más interesante de la novela ya no es ocuparse de ese suceso bastante desconocido o situarla en un año muy importante y crucial como el 1492 sino que todo ello está narrado desde el punto de vista de tres mujeres muy diferentes entre sí que van contando cada una su historia personal e íntima y entre las tres van como tejiendo un tapiz donde se cuenta toda esa historia general y colectiva de ese año y de los sucesos de Barcelona. Es eso, tener tres miradas sobre unos hechos que evidentemente son muy complejos, ¿no? Yo a veces he hecho paralelismo entre ese atentado y el de Kennedy y el de JFK que todavía sigue sin aclararse, ¿no? Hubo un detenido que en ese caso no fue juzgado porque lo mataron antes pero todavía está por saber quién estaba detrás de ese atentado. Es muy difícil con una sola mirada, una sola voz dar cuenta de esos hechos. En este caso hay tres mujeres que fueron víctimas de una manera u otra de las decisiones de los reyes. Una de ellas es histórica, Beatriz Galindo, y otras dos son inventadas porque naturalmente no tenemos testimonios directos de mujeres de la época, ¿no? Es una novela de Duzco donde hay mucha intriga, donde hay mucho engaño, de hecho por eso es el título La corte de los engaños. Es un libro donde también mucho amor, pasión, celos, venganza, todos esos ingredientes que las novelas históricas llevan hoy en día. Sí, es como la vida misma, hay un poco de todo y además el hecho de que sean voces femeninas les da una mayor sensibilidad sobre el mundo de las emociones, ¿no? Que es tan importante al fin y al cabo. Y entonces hay de todo, hay amor, hay odio, hay venganzas, hay intrigas y hay también diferentes tonos, hay momentos especialmente trágicos, hay momentos muy divertidos en la peripecia también de estas tres mujeres donde un poco he intentado recrear el espíritu de la época y hay mucho de picaresca, de novela, de viajes, y hay drama y hay conflicto. Déjame que lea por aquí porque tú eres profesor titular de literatura en la Universidad de Salamanca, doctor en filología hispánica, máster también en guión de ficción para televisión y cine. Es una mezcla explosiva porque, claro, un hombre de historia, de universidad, de estudios sobre la historia de España, si le metes encima ese ingrediente de que además eres un experto en guión para televisión y para cine, nos damos cuenta de que no sólo con esta novela, hay un boom ahora en torno a estas novelas históricas que recrean épocas concretas que se están comiendo todo el pastel en televisión y en cine. Sí, bueno, es un género que goza de la predilección de buena parte de los lectores, al menos en España, no sólo ahora, tradicionalmente, aunque estos últimos años ha estado en auge eso que llaman la novela negra, pero esta también es una novela negra, este es un thriller, aunque no hay un investigador, un poco las que van dando cuenta de los entresijos son estas tres mujeres. Yo lo que intento y creo que es lo que ofrece la buena novela histórica, porque dentro de la novela histórica hay de todo, es un poco eso, hacer converger lo que es la novela literaria y la novela culta con la novela popular, la novela de género, y buscar un poco eso, un público amplio, que sea una novela que le pueda interesar a todo el mundo porque les estás ofreciendo no sólo entretenimiento, emoción y conflicto de los personajes, sino también intentas enseñar algo, conocer un poquito una época crucial de nuestra historia. Yo creo que muchos de esos problemas que todavía hoy están presentes arrancan de entonces, y para conocer mejor el presente hay que echar una mirada sobre el pasado, y eso es lo que da además la novela histórica. Bueno, pues aquí no tenemos el título La Corte de los Engaños, una manera de zambullirnos en esa Barcelona que ve como el rey católico, ¿verdad? Casi, casi, casi pierde la vida en manos de un barcelonés que, loco o no, nunca sabremos realmente quién había detrás de ese intento de asesinato. Eso da pie, ¿verdad?, a una novela con una serie de mujeres protagonistas que nos van a traer, me imagino, muy buenos ratos leyendo todas estas páginas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y feliz lectura a todos.